Él vive en Londres, en Inglaterra, pero en este momento creo que está por la Argentina después de haber vivido el Mundial en Brasil, por lo menos la final, en Río de Janeiro. Así que pretendemos solamente que nos cuente la experiencia, ya que lo tenemos tan cerca. Rodolfo Milesi, ¿cómo te va, Rolo? Hola, Hugo, ¿cómo estás? Sí, en territorio argentino, para seguir recuperándome de la pena del domingo en Buenos Aires. Seguramente, si puedo, voy a ir el fin de semana a Sancafé y saludarlos. Estoy viendo eso porque me vuelvo a Londres el lunes. Pero nada, después de una experiencia en Río en la final de la Copa del Mundo, que bueno, fue increíble desde todo punto de vista. ¿Estaba en tus planes venir a Río o, como se dieron los resultados, decidiste el viaje? La verdad que fue una decisión así, un poco en caliente, pero anda. Me imaginé. No fue para la lista y bueno, un poco también es importante para mi empresa, verdad, mi Latinoamérica, haber estado y tener su presencia en una final con un equipo latinoamericano, ¿no? Seguro, seguro. Vamos a contarles, si te parece, vos, nadie mejor que para hacerlo, resumidamente, ¿en qué consiste la actividad de tu empresa en Inglaterra, Rolo? Es una empresa de relaciones públicas y marketing que se especializa en Latinoamérica, la imagen de los países de la región en el mundo. Así que trabajamos con la imagen de Argentina, de Perú, de Panamá, de Uruguay, de ciudades como la ciudad de Quito y hacemos eventos o estrategias de prensa en Reino Unido, en Europa, pero también me ha tocado, por ejemplo, este año viajar a otras partes del mundo que son cercanas a Londres, como Catar, por ejemplo, donde estuve en la conferencia del UNESCO con seis países de la región, conocí a Azerbaiyán, un país súper interesante, mi primera vez en Azerbaiyán y con mucha potencialidad de turistas de ese país, donde hay mucho dinero por el petróleo, para que visiten Latinoamérica. Estuve en Canadá y bueno, estuve en Singapur también, otro país interesante para Latinoamérica. Siempre con la bandera de Latinoamérica y todo lo que Latinoamérica le puede hacer al mundo, desde el turismo, las exportaciones y también las oportunidades de inversiones. Claro. En nuestro grupo de trabajo, en nuestro equipo, está Arlina, que es venezolana, que te saluda y te quiere hacer una pregunta, Rolo. Hola, Rolo. Muy bien, muy bien, ese concepto latinoamericano también en tu programa, muy bien. Tú sabes cómo es Hugo, que se le ocurre cada cosa. Yo soy cantante, nada que ver. Pero me... No, mentira. En realidad sí, soy músico, pero me encanta, me fascina la comunicación y hacer radio había sido una asignatura pendiente de muchos años. Rolo, te quiero hacer dos preguntas en realidad. ¿Tu empresa es privada? Y la otra pregunta, o no, o depende del gobierno o cómo es la cosa, porque es una actividad muy interesante. Y lo otro que te quiero preguntar, Venezuela, la imagen de Venezuela, digo, ¿se puede trabajar para que no esté tan mal parada? Basados, básicamente, fundamentalmente en que es una realidad que existe y, bueno, que no podemos tampoco tapar el sol con un dedo. No, sí, es un tema complejo y una respuesta que no es fácil. Sí, mi empresa es privada y no hemos intentado trabajar con Venezuela, pero yo creo que de parte del gobierno no hay interés en, al menos, explicar o hablar sobre la realidad de Venezuela desde todo punto de vista, desde el ideológico, de las oportunidades de inversión. Creo que no hay interés, porque todos los países de Latinoamérica tienen conciencia de la relevancia, la importancia de posicionarse ante los medios, ante los inversores, ante los líderes de opinión, para, bueno, capitalizar oportunidades que se están dando ahora con Latinoamérica. Pero no, Venezuela está muy cerrado a eso y la verdad que es una lástima, porque yo creo que hablando la gente se entiende y muchas cosas que están pasando en Venezuela, muy negativas, pero otras que también se pueden explicar de alguna manera. Y creo que para esto también es importante la prensa internacional, para que sea un canal para llegar a todos. Así es. Clarito, clarito y era más o menos lo que pensábamos que nos podía seguramente responder a esta pregunta. Ahí está, ahí está la pregunta, se ríe Arlina, pero es así, lamentablemente. Bueno, Rodolfo, así que te quedas unos días entre nosotros, bueno, lo mejor para vos... Hay otra pregunta, otra pregunta, otra pregunta. ¿Hace cuánto tiempo no pasas un 20 de julio en Argentina? Un 20 de julio. Claro, un día del amigo, claro. Y es buena esa fecha, ¿sabes que no me acordaba? Ajá, empiezas en la lista, entonces. ¿Y hoy qué día es? Hoy es 16. O sea que 20k el domingo. Domingo, claro. ¿Vas a estar viajando o vas a estar acá? No, pasa que iba a ir, te digo la verdad, iba a ir el jueves y viernes, y después ahora se me presentó hace dos horas la posibilidad de ir, porque viste que viene el presidente chino a Argentina y me invitaron el viernes a... Así que ya estoy pasando el mensaje a mi papá, que le había dicho que por ahí iba el jueves y viernes. Ah, o sea que viene bien el cambio. No, no va a tardar. Ah, claro, claro, viene bien, porque estarías acá el domingo. Viene bien, por eso. Y también me quiero ver con mis amigos de la Escuela Beleno y del Almirante Brown, así que me parece que cierra perfecto tu idea. Aguante Venezuela, porque si voy el 20, mato varios pájaros un tiro. Y eso que en Venezuela ni saben que es el Día del Amigo. En Venezuela celebramos este día el 14 de febrero, que es el día para nosotros del amor y la amistad. Así que en realidad este día nosotros lo celebramos el 14 de febrero. Claro. Los que no tenemos... Y el amorado también. Claro. Acá nada que ver. Los que no tenemos pareja celebramos el Día del Amigo el 14 de febrero. Acá es el 20 de julio porque es el día que llegó el hombre a la luna. Lo sabías a esto, seguramente. Exactamente. Sí, sí, sí. O sea que el 20 de julio es domingo, me estás diciendo. Así es. Sí. Bueno, y tengo una pregunta, ya que estamos así en confianza. Sí, sí. A mí me encanta el Bar del Parque porque, viste, así como es marca país, para mí el Bar del Parque es marca Santa Fe. Avenida Freire. Nosotros acá te vamos a recomendar, ¿sabes qué? Pero el Parque, el patio de la cervecería, el bar que está... En Calchines. Claro, en Calchines. Eso es un espectáculo de lugar. Vamos a recomendarles dos. Voy ahí. Calchines y Lavalle. Calchines y Lavalle, el patio de la cervecería, y estaría bueno porque estás enfrente de la cervecería y... Claro, por las dudas. Claro, por las dudas. Hay un cerve... Con las ganas de venir a tomar cerveza Santa Fe que debes tener. Y bueno, dale, hagamos un acuerdo de discomercial entonces con los amigos de... Más rápido que llego ese. Y hay un disco de 30, 40 personas, ¿eh? ¿Qué te parece? Seguimos en línea privada, Hugo. Seguimos en línea privada, no hay problema, no hay problema. Yo aprovecho para saludarla a Cecilia también, que ha venido acá a visitarnos, es la hermana. Ah, claro. Cecilia estuvo aquí con nosotros no hace mucho tiempo, no sé por dónde, por qué lugar del mundo, porque los milesis andan por todos lados. No, y ahora justo llega la semana que viene, porque recibió una beca, fue seleccionada para el comité de los BRICS, así que por tres meses se va a Río de Janeiro. Y bueno, después vuelve a Londres. ¿Qué va? Así que, no, bueno, síganos en Twitter, arroba, arroba, o decir, ahí se van a entender un poco más de lo que estamos haciendo. Pero el domingo creo que ya lo estoy cerrando, ¿eh? Para todos mis amigos que están escuchando de El Neal Tebrón 1990 o de Escuela Beleno 1985, atentos el domingo. ¡Guau, qué lindo! ¡Qué lindo! Bueno, se viene el Rolo a Santa Fe, así que... Bueno, tus amigos me están agradeciendo que te haya hecho recordar esta fecha, ¿no? ¿Qué te parece? Muy bien. Rolo, un gran abrazo, ojalá nos podamos ver. Saludos, ¿eh? Dale, Lugo, gracias por siempre acordarte de mí. Y estamos en permanente contacto. ¿Vas a ir a la administración Maidana? Seguro. Hoy justamente anunciamos aquí con Ricardo que, bueno, estamos preparando un tour de Santa Fecinos a Las Vegas una vez más, en este caso para la revancha. Así que en una de esas te podés enganchar, ¿eh? Me parece que sí, ¿eh? También hablemoslo por línea privada. Un abrazo y saludos para vos. Un abrazo para todos y sobre todo a la voz mundial, Ricardo Porta. Sí, señor, que seguramente está escuchando, porque no se escucha a la tarde. Un abrazo. Vale, genial. Chau, Rolo. Rodolfo Milesi, este Santa Fecino increíble, radicado en el mundo. Qué familia divina. Sí. Impresionante.